Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me había enamorado como estoy Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me había enamorado como estoy Después que aclaró la tarde Llegó el silencio cuando el cielo se vistió de azul Un ángel por vía terrestre pasó a mi frente Dejándome un reflejo de luz Ay, ajalito de mi suerte Dios te ha mandado para que cubras mi soledad Si tuve un pasado amargo en el futuro La suerte me ha de recompensar Dignas, rosa, iguarán Sabroso el friche, ¿no? Nubia, tú me adictas mi vida La alegría que hace tiempo no lograba encontrar Nubia, que mi Dios nos bendiga Y que seamos felices en este humilde hogar Como te quieren, Mónica Gómez Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me había enamorado como estoy Después que aclaró la tarde Llegó el silencio cuando el cielo se vistió de azul Un ángel por vía terrestre pasó a mi frente Dejándome un reflejo de luz Hoy, ajalito de mi suerte Dios te ha mandado para que cubras mi soledad Si tuve un pasado amargo en el futuro La suerte me ha de recompensar Núteo, Arisa, cuídame a Nubia Gamarra Tengo amatito Nubia, tú le diste a mi vida La alegría que hace tiempo no lograba encontrar Nubia, que mi Dios nos bendiga Y que seamos felices en este humilde hogar Y el gustico que viene para el doctor Ignacio Chávez Y Adán Hernández Vámonos pa'l baile Vámonos pa'l baile